S.M.C. Monkey Con el corazón en la mano Esto es para ti Escucha Sé que pudo ser difícil Eso aún me duele amor Es el tiempo nuestro aliado Que sana el corazón A veces me pongo triste Pero estás conmigo amor Aprendamos del pasado Y disfrutemos Te veo sentada en la habitación Leyendo mil cartas que mando yo Las noches son largas sin ti mi amor La cama fría la siento yo Sé que duele lo que pasó Son pruebas de amor de Dios Te quiero yo Te amo yo Te amo yo Siempre estaré junto a ti Nada nos puede parar Tus besos son la cura No te voy a dejar Cuando me siento triste Y entras a la habitación El mundo cambia Todo tiene color Sé que pudo ser difícil Eso aún me duele amor Es el tiempo nuestro aliado Que sana el corazón A veces me pongo triste Pero estás conmigo amor Aprendamos del pasado Y disfrutemos Y disfrutemos Pueden pasar miles de días Y en nuestros corazones Siempre tendremos a nuestro bebé No pude encontrar mujer más perfecta en el mundo Damaris Dios nos acompaña Y sé que como cada maldita vez que la vida nos puso a prueba Vamos a salir adelante Te amo mi gordita Te amo hijo mío MC Monkey Black Sheep Music Te amo con todas las fuerzas de mi corazón Nunca me digas Mamá Ocho Mamá No estés triste Buenas noches Estoy contigo Papi Vamos a jugar Papi te quiero ¿Vas a jugar? Mami Ya no llores Yo estoy bien Yo estoy bien No llores Yo estoy bien Yo estoy bien No llores Tengo que Flexiting Tear Yo estoy bien Si Yo